Mora, recto, recto, vamos, vamos. Se creía que este día iba a venir más pronto, y bueno, ahora es cuando es y está bien, han pasado un tiempo ya y estoy muy contenta de hoy estar aquí. Todo depende del corazón de las atletas, todo depende de lo que ellas quieren, todo depende de la pasión que sientan por el arte, por el deporte, y entonces, le digo que no sabemos si es tarde o no, hasta que no se pruebe lo contrario. Yo pienso que no está mal que golpeen a las mujeres como deporte, porque es un deporte y que tiene sus límites, sus reglas, para que no se hagan afectadas fuera del ritmo. No hay nadie descalificado, no hay nadie descalificado. Tenemos que seguir entrenando, tenemos que seguir demostrando la valentía en la provincia de lo que se hizo de aquí. Y Julián, ¿no? 50 kilogramos.